Música Hola amigos, dulce día a todos Hoy vamos a preparar un rico desayuno Vamos a hacer el ponche Ponche de haba Aquí tengo yo la harina de haba ¿No? Que es una taza Más o menos como 100 gramos ¿Ya? Vamos a disolver esta harinita en agüita Antes quiero Vamos a poner aquí este En el agua caliente Canelita Y clavo de olor ¿Ya? Para que el agüita tenga allí este sabor ¿No? Entonces le echamos ahí la canela Le echamos el clavo de olor Y así Hacemos a hervir el agüita Entonces esto Vamos a disolver La harinita Con agua fría ¿Ya? Cuando vayan a preparar allí estos Tipos de De cereales Así harinas Es mejor que utilicen ahí la cuchara de madera Porque eso les va a ayudar a que Podamos ahí mover bien Porque con las cucharas de acero No No les recomiendo Mejor utilicen ahí una cuchara de madera Que solamente les sirva para hacer así cosas dulces ¿No? No vayan a mezclar con Las cucharas ahí que utilizamos para hacer nuestros guisos Entonces vamos a disolver esto bien Ya tenemos ya bien disuelto Toda la harina de agüita Entonces vamos a A volcar aquí Va a faltar un poquito Ahí está Vamos echando y vamos moviendo ¿No? Para que no se nos vaya ahí a formar grumos Lo había disuelto bien Me cayó una pelotita Muy bien Ahí está Entonces Y vamos a dejar que se cocine Cuando vamos a cocinar esta Este ponche Lo que tenemos que hacer es estar allí moviendo No tapemos ¿No? Porque si lo tapamos Lo que va a hacer es rebalsar Y no queremos eso ¿Ya? Entonces vamos a dejar aquí Aquí a que derbó Se cocine Mientras este Este es algo rápido Pero no les puedo decir yo Cuánto tiempo es que Podemos ahí cocinarlo ¿No? Desde el momento que empiece a servir ¿Por qué razón? Por de lo que Esto ha sido allí molido Para moler esto Han tenido que tostar el haba Y posiblemente Se haya podido tostar lo suficiente O no No sabemos ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Porque de repente lo han secado Y lo han molido Nada más ¿No? Entonces hay que ver eso ¿No? Entonces de acuerdo a eso Nosotros nos vamos a dar cuenta Es fácil Que nos demos cuenta De que Ya está cocido ¿No? Entonces les voy a Aquí A mostrar Cuando es que nos damos cuenta Que esto está cocido ¿No? Es muy importante Allí saber Allí el punto Para poder aprovechar Allí Todos los minerales Que tiene Este Este alimento Porque Sabe que nosotros Tenemos allí Que Vamos a subir un poquito Más el fuego Tenemos allí Que Saber lo que estamos alimentando ¿No? Con esto Nosotros nos vamos allí A engordar Porque Mis personas No quiero estar gordos No Esto nos va a alimentar bien Vamos a estar ahí sanos Y no vamos a estar subidos de peso Por lo contrario ¿No? Es más Esto Yo les recomendaría Ahí En 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 Besos Hasta de De Comerse Y Dos panes Tres panes Bueno Con un solo pan Yo lo tomo ahí solo Sin Sin el pan Que se tomen ahí Pues medio litro ¿No? No les pasa nada Porque No van a subir de peso No van a engordar Pero si van a estar Muy nutridos ¿No? Entonces eso es lo importante ¿Ya? Entonces Ahorita Estoy viendo ya que Ya Está empezando a hervir ¿No? Aquí Tengo que Bajarle el fuego Porque si tengo fuego alto Lo que va a hacer Es que se me derrame ¿Ya ves? Entonces aquí A ver Ya un poquito más Se me iba a derramar ¿Ves? Entonces tengo que bajarle el fuego Si le bajo el fuego No pasa nada ¿Ves? ¿Ya? Y ahí Vamos a Esto después Va a volver otra vez A su A su estado allí Normal Solamente Bajándole el fuego ¿Ves? Ahí está No lo bajo tampoco demasiado Porque si no Se me va Ahí a enfriar Y no se me va a cocinar ¿Cuánto de agua he tenido yo aquí? Más o menos Litro y medio Litro y medio de agua ¿No? Y con lo que He disuelto Bueno Menos de una taza De agua ¿No? Los 100 gramos Que tenía O 105 gramos Nomás que me quedaba ¿No? He echado todo Entonces Más o menos Por decir Una taza colmada ¿No? Porque no debe De salir Tampoco Ni Aguado Ni Menos Tan espeso También ¿No? Pero No pasa nada Si Si les queda allí Espesito ¿No? Está bien Porque esto nos va Allí A sostener Todo el día Está Está bien Esto ¿Ya? Entonces Lo vuelvo Como ya Bajó Vuelvo a subir Un poquito El fuego ¿No? ¿Ves? Entonces Por eso Que nosotros Tenemos que estar Allí cuidando ¿No? Porque ya Una vez Que empiece Ya su cocción Ya va A estar allí Normal No van a tener Ese problema De que pueda Allí derramarse Un poquito También El agüita De De canela Clavo Eso hace que Se dé sabor Entonces aquí Vamos a seguir moviendo Que se cocine ¿No? Y así Bueno amiguitos Amiguitos Esto ya está Ya Y como me doy cuenta Que eso ya está Cocido Porque Aquí le sale Como unas natitas ¿Ya? Entonces ahora Le voy a agregar leche Voy a agregar leche Evaporada ¿Por qué? Este Este alimento Pues nos Nos aporta allí Mucha energía Es especialmente Como para Para esta época De invierno ¿No? Por ejemplo Nuestros Nuestros hermanos Allí De Que están En la parte Sierra Altura Donde hace frío Ellos Consumen Este Este producto ¿Por qué? Porque les da energía ¿No? Y por eso Que nosotros También debemos De consumir esto En Invierno Más que nada ¿No? Para poder Estar allí Nutridos Entonces aquí Lo que estoy haciendo Es echarle La La leche Para agregarle El calcio Porque Si bien es cierto Esto tiene Minerales ¿No? Pero Bueno Es En calcio Es algo Bajo Entonces Lo que Lo que hacemos Es Echarle La leche Para complementarle El El Cancio ¿No? Y Vamos También A utilizar Aquí El Algarrobina ¿No? Y Algarrobina Pues acá Ustedes saben Que la Arrobina También Allí Este Tiene Allí Este De Vitamina ¿No? Y el cual Nos va a ayudar También Su Que Tiene Alto Contenido De Vitamina E Que Nos va a ayudar En Entonces Nosotros Vamos a Completar Esto Quiero que De un Herbol Para Después Allí Esto Echarle Echarle Algarrobina Ustedes Pueden Echarle Allí Esto Azúcar ¿No? Si Si desean Pero Pueden Hacer La prueba Allí En Tomar Allí Sin Azúcar Que Es Mucho Más Este Como Les Puedo Decir Podrían Aprovechar Mejor ¿No? Cosa Que Esto Lo Toma Cualquier Persona No Pasa Nada Si Es Un Diabético No No Pasa Nada Pero Hay que Acostumbrarse También ¿No? Falada Entonces Aquí Más O Menos Les Estoy Echando Bueno Hay que Ver ¿No? La La Calidad De Algarrobina Con Una Cuchara Dos Cucharas Máximo Porque La Verdad Es Que Es Más Que Más Que Suficiente Entonces Acá Nosotros Tenemos Allí Un Desayuno Muy Nutritivo ¿No? Lo voy A Probar Acá Con La Cuchara Vamos A ver No Se Está Caliente Bueno Para Mí Está Bien Ahí Porque Yo Ya Estoy Acostumbrada A Tomar Allí Sin Azúcar ¿No? Entonces Lo que Hago Es Un Poquito Más De 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 La Robina Cuando Preparen Ustedes Yo Les aconsejo Que Preparen Allí Así Este Bueno Acá Yo Tengo Casi Dos Litros ¿No? Porque Venir Viendo Un Menos Litro Y Medio De Agua Y Menos De Una Taza No Es Menos De Menos De Dos Litros Osea Para Dos Litros Ustedes Deberán Usar Más O Menos 125 Gramos ¿No? 125 Gramos Para Que No Les Vaya A Salir Allí Aguado ¿No? Ahora Si Quieren Más Espesito Ya Le Echa Un Poquito Más ¿No? Y Ya Está Bueno Aquí Vamos A Servir ¿No? Yo Les Sugiero Allí Cuando Preparen Esto Preparen Allí Un Poquito Más Cantida Porque Yo Por Ejemplo Preparo Esto Y Lo Hago Acabo No Voy A Consumir Todo Voy Utilizar Aquí La Mitad Y La Otra Mitad Lo Guardo Para Mañana Apenas Se Enfríe Lo Pongo En La Refriferadora Y Para El Día Siguiente No Pasa Nada O De Repente En La No No Quiero Cenar Y Tomo Solamente Esto ¿No? Y Entonces Pues Ya Yo Le Estoy Allí Idea El Mejor Que La Verdad Que Es El Mejor Que Un Café Con Leche Es Si Otro Vez Es Mejor Acá Está Vamos A Echarle Un Poquito Más Encima De La Robina Quiera Que Ustedes Puedan Conseguir Allí Este Uno De Buena Calidad Entonces Mejor Buen Amiguitos Servido Bendiciones Para Todos Bye Bye Chau Chau Chau